Pero en otras partes de Colombia, ¿qué está pasando? Vamos a ir con Cindy Rodríguez a Cali, que nos tiene también a esta hora de la mañana información sobre lo que está ocurriendo con las EPS y muchas otras noticias. ¿Qué tal, Cindy? Juan Diego, buenos días. El problema aquí en Cali, que lo ha denunciado la comunidad, pero también el alcalde, es que las EPS están tardando entre 10 y 15 días en entregar los resultados de las pruebas de COVID-19. Esto, según el mandatario, pues se presta para que haya mayor contagio, pero además tiene unas consecuencias personales en las personas que están esperando el resultado. Nosotros hablamos, por ejemplo, con una caleña que nos decía que lleva una semana esperando el resultado, tiene tres hijas y pues la duda la estaba atormentando. Ella tuvo que consultar de manera particular para poder saber si tenía o no coronavirus. La EPS con Fenalco Valle me tomó la prueba el 10 de julio. Me dijeron que se demoraba 10 días hábiles el resultado. Hasta la fecha de hoy no me han informado el resultado de la prueba. Me dijeron que tenía que entrar en aislamiento total. No me han dado certificado de aislamiento, ni ninguna incapacidad. Tampoco me han brindado atención médica. Como Sandra, pues son muchas de las personas que hemos visto quejándose en redes sociales, pero que también han elevado su reclamo ante las autoridades de salud. Y por eso me encuentro con el defensor del paciente de Cali. Él es John Murillo. John, bienvenido a Noticias Caracol. Y quiero empezar por preguntarle qué tanto se queja la gente de esta situación. Bueno, buenos días. Desde el 1 de marzo hasta el 21 de julio hemos recibido 2.215 solicitudes asociadas a COVID. Eso en el volumen total de recepción de quejas por parte de la Secretaría de Salud en el Servicio de Atención a la Comunidad representa el 29,4%. 709 solicitudes son por oportunidad en la entrega del resultado. Es decir, que no lo han entregado. El tiempo superior incluye más de 15 días. Pero otro de los factores asociados es la accesibilidad a las líneas telefónicas por parte de los caleños, a los diferentes canales de la CPS, que representan 644 solicitudes o quejas. Y un factor importante es la demora en la toma del resultado con 399 solicitudes. Lo que para nosotros es un tema impactante porque son tres factores. El primero es que no respondemos las líneas. El segundo es que nos demoramos en tomar el resultado. Y el tercero es que se demoran en entregar el resultado. Digamos que este tiempo complica la situación del paciente. John, yo quisiera que fuéramos puntuales y dijéramos cuáles son esas EPS que más están incurriendo en fallas, de las que ustedes más reciben quejas. Tenemos cinco registros altos. La primera es Sanitas, la segunda es EMSANAR, la tercera es SOS, la cuarta es Nueva EPS y la quinta es Sura. Esas son las cinco más demandadas. Y otra pregunta. ¿Ustedes reciben esas 700 quejas y qué hacen con ellas? Nuestro proceso incluye notificación escrita a cada una de las EPS, acompañamiento al paciente porque no lo hay por parte de la EPS y seguimiento y gestión hasta la toma de la muestra. John, muchas gracias. Pues mire, si ustedes, los obedientes que están viendo en este momento Noticias Caracol, tienen quejas al respecto, tienen reclamos por hacer, pueden comunicarse a la línea de la defensoría del paciente que es 555-4545. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Cindy, no solo los pacientes, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también tiene duras críticas contra las EPS en su ciudad. Incluso anunció que las va a demandar. Establecemos contacto telefónico con él a esta hora de la mañana. Alcalde, buenos días. Buenos días, Mónica. Un saludo muy especial para usted, para Juan Diego y para toda la comunidad que nos escucha a esta hora de la mañana. Alcalde, ¿por qué va a demandar a estas EPS? ¿Ya instauró estas denuncias penales? Porque es inadmisible que nosotros tengamos cerrados a los restaurantes, a los cines, a los establecimientos nocturnos, a que tengamos el comercio a media marcha, a que tengamos una tensión mayúscula y que estemos nosotros dando la batalla frente a esta amenaza biológica y las EPS, que tienen un lugar privilegiado para poder adelantar la misma, no estén cumpliendo a cabalidad lo que hoy nos demanda la sociedad. Fíjese usted que las EPS son las que han recibido importantes recursos de la nación, son las que se les ha reducido la demanda de bienes y servicios porque el sector de la salud está a media marcha a excepción del COVID y ellos que tienen que entregar oportunamente un resultado para una prueba COVID se demoran hasta 10, 15 y 20 días. Y mientras tanto, ese paciente asintomático diseminando el virus, mientras tanto, esa persona con dificultades para tener una relación laboral porque no tiene incapacidad, y mientras tanto, una persona con la angustia de saberse positivo o negativo para algo que da muchísimo miedo. Por eso yo los voy a denunciar penalmente porque son unos irresponsables y porque no nos ayudan como debe ser en el marco de estas dificultades que tenemos. Alcalde, ¿cuáles son las principales trabas que encuentran en Cali y en el Valle del Cauca los pacientes cuando buscan atención en la EPS? Bueno, la que más nos molesta a nosotros es la entrega del resultado para una prueba COVID. Yo no sé si el director de la EPS no sabe que 15 días es ya el proceso final de una persona contagiada por COVID. Si sabemos que el proceso infeccioso y de manifestación de la enfermedad dura 14 o 15 días para que ya una prueba COVID positiva o negativa 15 días después. Eso es aberrante. Pero también es aberrante que en algunos casos la prueba COVID llegue post-mortem. Es decir, el paciente salió, se enfermó, hizo la manifestación pulmonar y de hiperinflamación de la enfermedad, estuvo en una unidad de cuidados intensivos, no lo pudo superar, y nos llega el resultado posterior a su muerte. Y adicionalmente no leen la importancia epidemiológica de un resultado positivo, porque nosotros lo georreferenciamos, identificamos el barrio donde se ubica, la empresa donde se encuentra, y adelantamos el cordón sanitario. Con esta información no oportuna no es posible desarrollar ese tipo de cordón sanitario y el proceso epidemiológico de acción frente al COVID es un proceso que no está siendo lo suficientemente exitoso como podríamos. Todas esas son las irregularidades que tiene la EPS a no entregar un resultado para COVID. Son muy graves esas denuncias. Alcalde, ¿usted ha tenido acercamiento con algún director de estas EPS o se ha limitado a hacer estas denuncias públicas y posteriormente esas denuncias penales? Yo debo decir que hemos mejorado en la relación, porque tenemos una reunión semanal con los líderes de las EPS para la ciudad de Cali para acordar y mejorar los sistemas de atención. Pero las EPS son entidades nacionales, centralizadas, en muchas ocasiones las decisiones se toman directamente en Bogotá. Algunos casos toman la prueba de laboratorio en Cali para trasladarla a un laboratorio de Medellín y de Bogotá para después recibir el resultado. Cuando Cali ya tiene siete laboratorios habilitados. Pero los procesos administrativos de la propia EPS hacen que la muestra tenga que girar por otro lado. En otros momentos, digamos que también buscan el mejor postor de la provisión del examen de laboratorio. De eso, a pesar de tener una tarifa regulada, están buscando siempre la mayor economía. A las EPS hay que decirles que ellos cumplen una función de administrar beneficios. Ellos tienen el lugar preponderante en relación a todo el sistema y en este momento de crisis debiesen de ser militantes en la acción más que nunca. Debiesen de estar comprando robots, ampliando la provisión de reactivos de laboratorio, vinculando más talento humano, logrando que los laboratorios funcionen 24 horas. Porque si nosotros tuviésemos pruebas de laboratorio para COVID, a las 24 o 36 horas, estoy seguro que más acciones de educación a la comunidad podríamos adelantar y menos posibilidades de que el virus se siga movilizando, aún entendiendo que eso no es la única acción. Es el llamado, el SOS, la, por supuesto, recomendación y solicitud que hace Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali a esta hora a las entidades promotoras de salud en vista de todas estas quejas. Alcalde, mucha suerte, esperemos que las cosas cambien, mejoren y, por supuesto, el servicio que presten las EPS esté a la altura de las circunstancias. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Es usted muy amable. Muchas gracias.